Desde el año 1999, muchos niños y adolescentes que anteriormente pertenecieron a pandillas juveniles conforman el club deportivo Martin Luther King. El deporte es ahora uno de los ejes importantes en su proceso de recuperación social. El deporte yo creo que es una de las facetas más importantes en la recuperación de muchachos que han estado en problemas o están en problemas de drogas, violencia, porque primero se les da una ocupación, un tiempo que tienen que dedicar. Hay entrenamientos, lo cual les da disciplina y además en una cosa que a ellos les gusta. Actualmente tenemos 256 deportistas en el club, yo creo que es el club más importante, quiere ser el club más importante en Lima, tal vez en el Perú a nivel de categorías menores. Y una cosa que es para mí muy importante es que estamos trabajando incluso con niños desde los 8 años y los mayores que han pasado ya por otras cosas son los que se ocupan de acompañar a estos menores junto con los profesores que tenemos. Y esto surgió porque los muchachos que han estado en pandillas dijeron si nosotros hubiéramos tenido esto cuando éramos niños no hubiéramos estado en las pandillas violentas. Ya cambió mi vida porque antes ya siempre, casi todas las semanas, los fines de semana me iba a las fiestas, tomaba con mis amigos, amanecía, pero ahora ya como vengo del deporte ya los profesores me hablan, me aconsejan, me aconsejan y ya ha cambiado y ahora ya no voy a las fiestas ni tomo, porque el mismo pasa el físico y después todo pasa a tomar para perder. En mi barrio jugamos, pero muchos pandillajes, muchos robos y no me gustaba vivir en esa situación. Y ahora que estoy practicando este deporte, me da bien, estoy tranquilo. En la década del 90, el distrito periférico del Agustino presentaba altos índices de delincuencia y pandillaje juvenil. En el año 2000, un grupo de ex pandilleros, reunidos con el padre José Ignacio Mantecón, deciden formar el grupo Martin Luther King, con el objetivo de cambiar sus vidas. Mi nombre es Sullivan San Ceballos y en un tiempo de mi vida atrás, nosotros estuvimos involucrados en pandillas, en lo que es barras bravas. Llegamos a, yo llegué a liderar lo que es la pandilla más populosa acá del distrito, que tenía mayor integrantes y por ende era la más peligrosa. Y de ahí nosotros nos metimos a lo que eran las barras, barras bravas, y llegué a ser presidente de lo que es la barra de Alianza Lima, la barra del Comando Sur. Ahí lo conocí a Chiqui y de ahí a un tiempo nosotros dejamos de asistir a la barra por problemas que hubo internos en la barra. Y entonces nosotros decidimos formar una asociación y tratamos de darle a los jóvenes acá un nuevo horizonte en sus vidas. En la actualidad existen también otros grupos como Nelson Mandela, Gandhi, El Che y Scani. Como parte de su proceso de reinserción social, la Compañía de Jesús organiza con los jóvenes, además del deporte, diversas actividades, como reforzamiento escolar, talleres de autoestima y comunicación, formación para el trabajo, asesoría jurídica y campañas de ayuda a la comunidad. Nosotros mismos hemos creado una empresa de servicios múltiples que la empresa se llama Juni, Jóvenes Unidos por la Comunidad. Y esa empresa se dedica a todas las ramas y en especial a la rama de la funigación. Aparte de eso tenemos una pequeña planta de escobas a la cual nosotros nos estamos viendo recién que impulsar esa planta. Empezamos con un equipo, jugando en la tercera división distrital. Conforme ha ido avanzando es un sufrimiento conseguir pelotas, conseguir las camisetas, vamos mendigando por aquí y por allá. Algunas donaciones hemos tenido, tocamos puertas por todos los sitios.